¿Quién me está tomando? Deja de meterlo en la mano José Comer pastel pues Ya queremos pastel Ya queremos pastel Ya queremos pastel Dale pues Ya queremos pastel Arrapaste el mano Eso, eso Dale la boca Que rico Que rico Que rico el pastelito Ah que delicioso Ah la he echado Y no le gusta grabar A mi mismo